... ... ...desalojen la zona, por favor. Bomberos, protección civil, policía local y nacional... ...y demás efectivos, tanto terrestres como aéreos... ...se han desplazado hasta la carretera de Les Rotes... ...donde sobre las 4 de la tarde... ...se ha declarado un incendio en el Parque Natural del Mongó. ¡Ve ahí, ahí está el... ¿Dónde? ¿Hace rato que vas? Más de una hora y media, más o menos. Cuatro y cuarto, cuatro y mil. Pero... ...hasta ven sentir la sirena de la presión de algo... ...pero no sabíamos según qué era. Concretamente, en la zona del Cabo de San Antonio. El fuerte viento, que a esa hora soplaba... ...ha propiciado que el fuego se extendiera rápidamente... ...hacia la Torre del Hierro... ...donde 25 personas han tenido que ser rescatadas... ...al alcanzarles las llamas... ...mientras pretendían acceder a la coba tallá... ...entre ellos, una pareja de novios... ...que venía desde Albacete... ...para hacerse un reportaje de boda. El rápido avance de las llamas... ...ha obligado a desalojar a centenares de vecinos... ...de diferentes urbanizaciones y chalets... ...a lo largo de la carretera de Les Rotes... ...desde el cruce de Xavia. Venía el humo, para acá, para acá... ...pero muy espeso... ...y en cosas de 10 minutos... ...ha llegado hasta los apartamentos... ...rápidísimo, hemos desalojado... ...todos, toda la policía ha venido... ...y hemos desalojado todo, 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 todos. El Polideportivo de Barrio... ...está preparado para recibir a los desalojados. Al cierre de esta edición... ...continuaban los desalojos... ...y se esperaba que llegara... ...una unidad de la UME. ...in unidad de la UME. ¡Sé! Gracias por ver el video.